de la selección del día. ¿Qué pasó? Mañana es el tiempo que tiene AFA para presentar las declaraciones, para tratar de que no tengan demasiadas consecuencias las dos causas, por decirlo de alguna manera, expedientes, para ser más puntuales, que hay sobre Messi. Uno de los expedientes tiene que ver con la tarjeta roja, puntualmente con la roja. Y sobre ese expediente, AFA considera que deberían retirársela. ¿Por qué motivos? Porque fue injusta. Hay, y se puede comprobar que fue injusta, ¿hay situaciones en donde se han retirado tarjetas rojas por considerarlas injustas? Sí. Por ejemplo, Dede en la última Copa Libertadores, chocó la cabeza con Andrada, en ese momento el árbitro fue, vio el bar y lo echó, y al siguiente partido pudo jugar, porque se le quitó la sanción. Y también fue pulsado. ¿Qué? Y también fue pulsado. Y hay un antecedente con Leandro, el Pipi y Remagnoli. Cuando San Lorenzo gana la Copa Libertadores, sobre el final de un partido, creo que ya había terminado incluso el partido. ¿Qué hubo incidentes? Hubo un incidente, se levantaron todos encima al árbitro. ¿Fue como...? Y hubo una, aparentemente hubo una confusión. Lo echaron a Romagnoli por la agresión de otra persona. Eso fue lo que se consideró. La cuestión es que se le sacó la roja. Esto generó que AFA tome esos dos casos y se busque que ese expediente se cierre sin sanción. El otro expediente es el más polémico y es el que tiene que ver con las declaraciones. ¿Vos podés sancionar a alguien por hacer declaraciones en contra de quien organiza la competencia? Avísenme cuando está el artículo en pantalla también, aparte que lo estás contando vos. Veamos en pantalla parte de lo que dicen los artículos. Esto es el principio de conducta que dice que las asociaciones, los clubes y sus jugadores, los oficiales del partido y demás miembros deben actuar en todo momento con respeto y estricta observancia a los principios de lealtad, integridad y deportividad. Hasta ahí ya mucho, dale. Bueno, y hay una serie de artículos que son los que constituyen estos principios de lealtad. ¿En cuál encuadra? ¿En cuál de los artículos se encuadra Messi? Bueno, AFA está tratando de que encuadre en el inciso C, que dice violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado. Si lo que se le atribuye a Messi es el punto C, es una sanción leve. El problema, por ejemplo, es si se le atribuye el punto D, que dice insultar de cualquier manera o por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades oficiales, etc. Ahí ya la sanción podría llegar a ser distinta. Pero, por ejemplo, el punto E dice que no se puede utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo. ¿Y Bolsonaro, el presidente, que no hizo manifestaciones? Por ejemplo, eso puede ser extradeportivo. Pero no fue extradeportivo lo de Messi. No hizo ninguna manifestación que tenga que ver con la política. No, 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 hizo Bolsonaro. Sí, pero por eso... No, no. No, yo creo que lo de Messi se encuadra más en la que dijo cosas contra la Conmebol que en la primera. Esa es la realidad. Mirá el punto F. Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte y la Conmebol en particular pudieran verse desacreditados. Y bueno, ahí está. Se puede... ¿Cuál es ese? ¿Qué punto? Ese es el F. Y bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Eso tiene distinta sanción que los puntos anteriores? Y claro, depende en dónde vos lo encuadres, las sanciones pueden llegar a ser distintas. Argentina busca que sea el punto C. AFA quiere el punto C. Porque dice, violar las pautas mínimas de lo que sea de... No, en ningún momento hablamos de las explicaciones que tiene que dar la Conmebol respecto de la utilización del bar indistinto. Bueno, este es otro tema. Si le dan... Y después hay un tema... Este es un tema muy burocrático. Si le dan una fecha, dos fechas o tres fechas y vos querés apelar, vas al tribunal de la Conmebol. Vas a muere. Si le dan más de tres fechas, vos vas al TAS a apelar. Entonces, ¿en AFA qué creen? Que en tal caso, si le dan una fecha, y bueno. Zafamos. Zafamos. Lo peor que le pueden dar es tres. Porque esa, si vos vas a apelar, vas a apelar a Conmebol, al mismo que se las dio. Es mejor que le den cuatro que tres, en tal caso. Que creen que no pasaría. Porque si le dan cuatro... Es otro juez. Vos vas a otro tribunal. Yo igual creo, muchachos, que a esta altura, si le dan tres fechas, tenemos que arreglar. Ayer estuve con Daniela Artana. Vos me dirás qué tiene que ver. Daniela Artana es miembro del Tribunal de Disciplina de Superliga. Es el que le sacó los seis puntos a San Lorenzo y a Huracán. ¿De acuerdo? Sí. El Tribunal de Alzada, o sea, que está por arriba, es el que se los devolvió. Sí, bueno. Sobre texto de que si va a estar bajo una supervisión permanente, que ahí le sacan los seis, le hacen devolver plata, un montón de cosas. La cuestión que se los sacó. A mí Artana me dijo que están totalmente en desacuerdo con esa, de la manera que se revió el fallo. Porque en el fallo que saca el Tribunal de Alzada, dice que tiene razón el descuento de puntos. Lo que dice también es que lo considera excesivo al castigo. Digo, traducción, digo, esto es... Una pregunta de Messi. ¿Son acumulables las sanciones? O sea, la Comebol puede darle una fecha por la expulsión, o dos, porque es una roja directa, y puede darle además otra sanción de tres fechas, ponerle por las declaraciones y que sean cinco o no. Son expedientes distintos, pero puede llevar a una sanción más grande. Bueno, habría que estudiar eso también. ¿Es normal que a un jugador que declara como declara o que declara lo que tiene ganas de declarar, se lo sancione deportivamente? Si lo dice el 3 de Venezuela, no. No, no, si lo dice el 3 de Venezuela, si lo dice el 3 de Venezuela, pasará una cosita que no son muy normales. Pero vos estás acusando, es lo mismo que yo le digo, este es el canal tramposo. Dame bola. Este es un canal tramposo. Acá, el tipo tramposo, del canal estoy hablando. Salgo con la patita para adelante, pero me parece que es una cuestión absolutamente lógica. Me aguanta algo más de este tema. Mañana se tiene que presentar todo esto, esta es la modalidad que tienen para defenderlo y después si hay una buena voluntad de Messi como hubo en aquel momento, puede atenuar las cuestiones porque esto también tiene mucho de humano.